Con esto acá, gracias, con este 7, gracias por todo, gracias por el 7, gracias por todo. Qué bien, ayer me cagué mucho, te lo tengo que blanquear el momento que el chelo delgado se paró frente a la pelota, me pasó, como dijo Berludeña, mi vida por la cabeza, o sea, nebulizando todo, ¿eh? ¿Vos? Y yo cuando fui a patear también. ¿Qué te pasabas medio cagado? No, pasa que en ese momento no es lo mismo que un penal del partido, en ese momento es un definitorio, ya lo había derrado Guille, y bueno, un poquito estaba asustado. ¿Y vos? La verdad que fue como la otra vez, me parece, yo me parece que estaba medio hecho ya con el campeonato local. Va, ya te jodé. No, no, en serio, porque el tema, no, pero el tema se instala cuando vos llegas a la final, juegas ahí, ya está, habías ganado un campeonato local 3, 4 días antes y... No, eso es una excusa si perdés, si ganás, no, 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 no. Y bueno, entonces como ganaste y no es una excusa, te estoy diciendo la verdad. O sea, hasta no era que aparte la podías perder con el libre. Yo te lo defino, yo en mi casa tenía... ...cuhetes, dos triangulitos y unos petardos para tirar... Qué fuerte, invertiste todo, ¿no? Y una 22 con una... ¿Le metiste el aguinaldo? ¿Le metiste el aguinaldo ahí? Cuhetes y una 22 con una bala del otro lado, o sea... No había camino intermedio, era o festejo o suicidio, o sea, no había otra cosa. Ese es el camino que nos signó en este tiempo. Vos también, ¿te acordás? M-Play es el verdadero M-P. M-P es las cosas que vivimos. Y sí, la verdad... Ah, pero sí. Es el dos. No, no, es el dos. Sí, es el dos. En serio, yo me acuerdo, loco... Bueno, el momento más trágico... Yo tengo marcados y momentos. Es el momento que giras prilla en el Morumbí con la pelota y lo agarra Samuel, ¿no? Samuel lo agarra y le convierte penal, lo viola entre el área y lo tira... Como no entró esa pelota, no sé. No, 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 entonces ese momento para mí fue trágico. Ese fue un buen momento. Sí, la final... Aclaremos la final de Libertadores. Sí. Y sí, la pasamos también ahí un poco... Duro, pues. En el segundo tiempo, ya los últimos estaban cascoteando y lo aguantamos. Ajá. Y, bueno, firman los penales, como siempre, sufriendo. Oscar estaba en ese momento y, bueno, la primera copa que ganaba ese grupo internacionalmente. ¿Vos sabés que yo lo miro a Martín y el otro día lo hablábamos con vos, era que... Vos debes tener un promedio de un gol cada tres partidos en Boca. Y uno se queda siempre con los goles que son los más importantes, que es los que viene haciendo últimamente. Yo me quedo con el último gol de anoche. Pero vos hiciste un gol para darle un campeonato contra San Lorenzo. El primero... Si vos no hubieras... Yo siempre voy a buscar la base de todo. Si vos no metías la pelota cuando la roba Adrián Guillermo, que le debo un llamado, Adriáncito Guillermo, que se patina a Villarreal, y metes la pelota atrás. Si vos no la metías y Boca perdías ese campeonato, te digo, no había... Recondo estaría hoy como presidente de la República. Todo hubiera cambiado. O sea, Aguilar estaría en el lugar de Fileza Michelli, o sea, todo. Menos mal, ese fue, te digo, el gol más importante. Para mí, ahí arrancó todo, que después se ganó en Central. Ese día que, de lluvia, estaba por terminar, quedaría en dos o tres minutos, o en adicionar. Uno a uno estábamos. La tribuna se caía abajo. Ese día fue terrible. Terrible. Ese día fue tremendo. Tremendo. Es un hombre más maduro, no es un hombre reflexivo. Primera nota como pasaba. No, tranquilo. Un tipo que se acostó tarde, se levantó temprano, que se negaba a ir a ir al registro civil, pero se casó. Que la esposa le decía, vamos arriba, Martincito. Hoy te casaste. Escuchá, cuídate. Yo me voy a suspender. ¿Cómo fue cuando te fue a despertar? ¿A qué hora, Lorena? ¿Siete y media? ¿Te despertó? No, no. Sonó despertado porque ella, el peluquero, el maquillador, ella estaba fusilada. Sí. Y a las nueve y media me tenía que levantar. Y le digo, suspende todo, no vi nada. No. ¿Es verdad eso? No. ¿No me podía levantar? No. Eso, eso te digo que hay que aplaudirlo. Es un ejemplo. Porque para los que no... ¿Qué es el ejemplo de hombre? Para el ejemplo, un ejemplo de hombre, me creación de si hubiera suspendido todo, pero después fue. Pero un tipo, a los que nos cuesta levantarnos temprano. Pensé que ya se decía, a los que nos cuesta casarnos. No, todo. Pero a un tipo como el que le cuesta y que estuvo a punto de suspender su boda porque estaba cansado, aparte no venía el otro día de estar cazando mariposas, venía de ser campeón otra vez con Boca, hacer una copa más. Qué barro. ¿Y que te cayó la de Boca? ¿O mujer, o hombre que era? Un hombre. ¿Hombre? ¿Bostero? Sí. ¿O en bola que dice que no sabe? Ah, qué tal, ¿qué haces usted? No, no, un chá de Boca y aparte muy bien, se portaron, no hubo mucha información a la prensa. Escondido, escondido. Saltó como te fuiste, saltó como te fuiste. Sí, apareció uno, no sé quién me había dicho. ¿Y le diste una nota exclusiva? Yo te quiero decir algo, me acuerdo de vos, porque está bueno recordar, club social y deportivo, llegaste una tarde a una nota en un Volkswagen Golf, plateado me parece que era. Colo de champán. Ah, colo de champán. Ah, bueno. Llegó ahí, jugamos un ping-pong, nos atendió al ping-pong. Pará, jugador de estudiante. Jugador de estudiante. Jugador de estudiante. Pelo corto. Un gol. Pelo corto platinado me parece. Época en la que me imagino que habrá pedido. 98. ¿Me pueden invitar, por favor, a ir? ¿Año 98? Sí. No, no, 98 no. Ah, 98 ya estaba en Boca. Tenés razón, estoy hablando, boludo. Ah, 96 ahora sí. Bueno, ya es la miércoles, tan... No, 96 yo tenía... Está viejo, no te das cuenta, pero estás viejo. Ah, claro. No, 97 fue Martín. Sí, yo en agosto de 97 llegué a Boca. Entonces los primeros meses de 97, seguro. Porque 98 no estaba Mar de Fontos, estaba Club Social y no fue en el 98. Y no, 98 estaba en Boca. Por eso, estabas en Estudiantes. Fue en 97. Yo te quiero preguntar algo, porque vamos al corte y seguimos charlando. En algún momento, por esas cosas que nunca se saben, ¿estuviste cerca o tuviste algún llamado que podría haber cambiado la historia para irte a jugar, por ejemplo, a River o algún otro club y por una cosa u otra terminaste firmando con Boca? ¿Hubo algún llamadito? Porque ustedes tienen muchos llamados cuando van a firmar. No, no. En el momento de que estaban Estudiantes estaba el tema de Boca y River. Sí. Y... No, pero con la gente de River nunca llegué a hablar. ¿Pero no te habían llamado nada? No, no. Ajá. Sí, me había llamado una vez el Tata Bronco, estaba con Bilardo. En Boca. Sí. Pero que al final no se dio al año siguiente, sí, que bueno, Diego fue el que, digamos, tuvo la iniciativa para que llegáramos con Guillermo y Gustavo, que insistió, insistió para que Boca nos comprara. ¿Qué digo? ¿Maradona? Sí. Está en toda, ¿no? Y creo que fue gran parte de lo que él hizo para que nosotros llegáramos a Boca. Perdón, quiero decir algo. Yo no lo sabía esto. No es muy conocido que él haya, que Diego había hecho fuerza para que vos vengas con Guillermo a Boca. Yo no lo tenía. Fueron los dos refuerzos que él recomendó y pedía que nosotros... Y lo de River estaba ahí, era una posibilidad, pero nunca llegué a hablar con ningún dirigente. ¿Cómo es la historia? Vos debutás en Estudiantes allá por 94? Dos. 92. Qué bárbaro. Bueno, 92. Pero vos en un momento que no haces goles, o no haces más goles, o no venías jugando como titular, y te dan a préstamos a Martín de Tucumán. No, no llegué a ir a préstamos. Esa fue la historia. O sea, te... Eso fue en el 95, cuando Estudiantes fue al Nacional VEBA, al descenso, sale campeón, y como yo no había jugado en todo el año, en el descenso, dije que voy a jugar menos en primera. ¿Por qué no había jugado dos? Sí, porque habían llevado muchos jugadores. Arevalo estaba... Arevalo. Que jugó en la Supercopa también, ¿no? Estaba Armentano, estaba el Cabezón Méndez, estaba Calderón. Vos suplentes. Yo era el octavo, más o menos. Pregunta. Claro, manera lleva. Armentano de Vélez y al Cabezón Méndez que venía de Morón. Claro. A todo esto vos, ¿cuándo entrabas? ¿La metías o no? Porque una cosa tenía un suplente... Entraba. No entrabas. Cortabas. Jugabas en reserva. Y la metías todo el partido. Lo que pasa es que en reserva cuando jugábamos todos, decíamos 6, 7 goles. Sí. Y como veían que nosotros ganábamos fácil y que yo a veces hacía 2 o 3 goles en los partidos, como que nos comprometía. Entonces directamente ya al otro partido ni nos ponían. Ponían a otros jugadores y a nosotros ni en reserva nos ponían. A todo esto, ¿vos venías haciendo goles antes? O sea, ¿en primera? ¿En 92, 93? No, porque fue una época donde el equipo estaba peleando el descenso. Había... Estaba Noren, Vélez Almirón, Maléu Ferreira. No, no. ¿Qué fue que Noren, Vélez? Maléu Ferreira. ¿Víctor Vélez Ferreira? Sí. ¿Qué era Gallo Ferreira? Sí, el cordobés. El San Lorenzo, el cordobés, claro. Es poca tuya, pelo largo. Que ahora laburas a ver en trabajar. Sí, en la voz del estadio de Córdoba. Sí, sí. Y bueno, y como había tanto delantero y de experiencia y bueno, en esa época el club no quería quemarnos a nosotros por el hecho de que habíamos todas las inferiores salido campeón. Entonces no nos ponían, no querían. Y bueno, el estudiante se fue a la B, se renovó todo. Y al año siguiente cuando se ascendió, me voy, me quería ir a jugar a cualquier lado. Y me fui a probar a San Martín de Tucumán. ¿Podés contar con lujo de detalle? Claro, eso yo quiero saber. Cuando fuiste al bar, que hoy se llama evento. ¿Cómo se llama evento? Es del lado de la AFA. Cuando fuiste al bar de la AFA y vos tenías que esperar que apareciera un dirigente de San Martín de Tucumán. En avión. Con un representante que me hizo pagar el pasaje y me dijo que me lo iba a dar, pero él me lo hizo. Llegás a Tucumán. Llego con otros dos pibes que también iban a probarse. Fuimos a la práctica de fútbol. ¿De estudiante? ¿De San Martín? Estaba Ilustra el arquero, Juan Amador Sánchez, Turdó el grandote, el 6. Sí, el flaco, el 6. De 10 jugaba Hernández, el Nero Hernández. Sí. Bueno, y jugué para el equipo titular, hice un gol, me acuerdo una pelota que me metió Hernández, y la peino y el arquero salió... ¿Mal? Gol. Gol. Al otro día... ¿Tenía el técnico? Es dirigido en Racing. Bueno, Chabay no, ¿no? No, no, no. Bueno, ¿y? Y bueno, el viernes, el sábado empezaba el campeonato. El viernes hicimos la práctica, como que al otro día jugaba yo. Yo no había firmado nada, no... Miro Clarín al otro día, estaba en la formación del equipo de... ¿De San Martín? Sí, pero sí, todavía no había firmado nada, no se ve yo, no, y como... Bueno, viste que siempre te anotan, queda una semana para después... Para arreglar todo. Bueno, sábado empezó el campeonato, yo nada. Entonces a partir del lunes empecé a llamar a los dirigentes de San Martín a ver qué pasaba, que cuando lo firmamos los dirigentes de San Martín, nada, lunes, martes, miércoles, ya es jueves, viste que queda hasta las ocho el tiempo. Bueno, me dice este representante, me dice, vamos que nos vamos a encontrar en un hotel con el presidente del club. Llego al hotel... ¿Tucumán, no? No, 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 en Buenos Aires, acá, el presidente de acá. Llego, me siento... ¿Quién es? No, el presidente te dice... ¿Quién es? Digo, yo estuve allá en Tucumán entrenando, le digo... Estoy esperando que arreglen el préstamo para poder jugar. No, no me habían dicho nada. Bueno, el representante que se me acompañó, dijo, bueno, ¿cómo se puede hacer? A ver si quedan pocas horas, vamos a la AFA. Yo había hablado con Notolina en ese momento, que era dirigente estudiante, que tenía contacto con Grondona, y le digo, Nelson, algo, todo lo posible, que no queda nada, por favor, que ya está todo arreglado, estuve entrenando, todo. Bueno, fuimos a la AFA, entra el dirigente de San Martín, y sabía que estaba Tolín adentro, y yo en el bar ahí de la esquina, esperando. ¿Solo? Sí, solo, esperando que me vengan a confirmar, a ver qué pasaba. Cuando salió, me dije, no, ya no pueden hacer nada, era imposible. Me volví de estudiante, hablé con Manera, le digo, mire, me quedo. Bueno, vas a hacer uno más. Y a la fecha 12, jugamos con Deportivo Español en Cancha de Ferro, perdemos 1 a 0, y se va a Rusia y Manera. Y ahí agarró Agüero, me puso con Gimnasia Jujuy, y hice dos goles. Y ahí empezaste. Y ahí después agarró el Profe Córdoba, y en los ocho partidos de esos hice seis goles, y en el otro campeonato también empecé a hacer goles. ¡Qué bárbaro! O sea, que tal vez si te hubieras ido, no estarías, no hubiera sido lo que fuiste. No, si se hubiera hecho, qué sé yo, no te hubieras hecho. Claro. En algún momento, en el momento que te ibas desde acá hasta La Plata, dijiste, tiro toda la mierda, me importa tres pedos, estoy cansado, dijiste, o no, o nunca se te pasó por la cabeza. No, en ese momento no. Lo que pasa es que estaba con bronca porque los dirigentes estudiantes no me daban la facilidad de, yo tenía posibilidad de ir a Los Andes, a Chacarita, a Chicago, me decían ir a cualquier lado, yo iba. Y salió esto de San Martín, y digo, yo me voy. Hay que averiguar, les pido, trabajo para el hogar en Tucumán, averiguar quién fue el presidente de San Martín. Sí, sí, cada vez que, bueno, hemos ido a jugar algún partido, el utilero y eso, ¿se acuerdan de cuando? Aparte no hubieras conocido a Barrichi, imagínate, no la veo a Barrichi yendo a Tucumán, ¿no? No hubiera estado. Vamos al corte, y seguimos ahí, muchas sorpresitas, este. La mano acá. La mano acá, la mano, la mano. La mano, así. No, pero pará, acá vamos como saluda todo el elenco. Mirá, mostrale Omar, ¿cómo haces? Hace un poquito de break. Hace el break, es verdad. Hace el break que a veces se queda sin girar. Dale, pinco. Dale, vengan, haz una vueltín. Mirá, mirá. Dese a Martino que haga lo mismo de recién, por favor. Hace el pasito para atrás, no hay que saco. Dale, saco. Se está gozando. Yo me voy a decir, oriental. Si yo me entreno, me pinto de negro, soy Michael Isabel. No, pero... No, pero... Eso. ¡Mira! Ay, por Dios. Mariana. Vito. Mariana. Vito. Mariana, ¿qué hacémonos acá? Acá, no, es una locura, ve. ¿Cómo no? Es cancha del Deportivo Alegría. ¿Hay algún culo en la tribuna que esté en ejercicio? Sí, acá estoy yo. Pikachu. Es el mejor periodista del mundo. De alguna manera que gente que busca gente... Tenemos a tu hermano aquí en el piso. ¡Ah! Adelante, Kikito, por favor. ¡Kikito! 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 Quedan a cargo la reina La reina de noble Bueno, requerimos Siempre estuvo dándonos una mano y siempre apareció Y es un chico, Pupi Zanetti y su esposa Pablita, que llevan adelante con la fundación Pupi, una movida muy grande para Bueno, para darle de comer A muchos chicos y trabajan mucho La verdad, viviendo en Europa Y todos se preocupan todo el tiempo Y el partido que ellos hacen se ha transformado El partido de la fundación Pupi, medio como en un clásico Ya, del dar Y el de ofrecer, a los que menos tienen Y lo van a hacer el 27 En cancha de boca, así que yo Las pulseritas que ustedes pueden comprar Y pueden colaborar, y esta es la remera De la fundación Pupi, así que A Pablita, a Pupi, a Javi que está viniendo ya esta semana Para pasar Navidad por acá Y a todos aquellos que vamos a tratar de estar en el partido Para darle una mano, porque hacer un trabajo Social enorme, enorme Y sin chamullar, o sea, no lo hacen ni para la foto Ni lo hacen para la tele Ni lo hacen por política Lo hacen de corazón Porque la verdad que el pibe Viviendo y teniendo la vida que tiene No tendría que, o hay muchos que no hacen ni un cuarto Así que Pupi, de corazón También para vos, para Paula Y vamos a estar, si Dios quiere, en el partido El 27 ahí en la cancha de Boca Gracias, en serio Cuenten con nosotros Vamos a ver a Cayetan, ¿estuviste en Boca Pumas? Estuvimos en la final exactamente Vamos a ver ¿Qué salió de Boca Pumas? ¿Qué salió de Boca Pumas? ¿Qué salió de Boca Pumas? Excelente trabajo Y Martín Palermo No hago declaración No, 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 pero ahora Ahora Palermo Palermo hay código Te han hecho muchas notas en Europa En distintos lugares Hay código Hay código ¿Puedo buena nota la que te hizo Cayetano? Buenas preguntas Vamos a ver, vamos Presentamos cualquier nota que venga Porque Fernet Sin Sano es así Te banca en todas Ya se acerca Nochebuena Ya se acerca Navidad Y Boca recibe a Pumas Por la final de la Sudamericana Para cerrar el año Con dos títulos En una semana Ahí van llegando de a poco Los mexicanos de Pumas Es una familia entera Que viene a ver Es una familia Todos nos acabamos de conocer ahorita Se quedan de vacaciones aquí Si gana el Pumas sí Si no nos regresamos Creo que si en el Pumas Acá los muchachos No los van a dejar quedarse de vacaciones A ver, vení Acá están los hichas de Boca Al otro lado No salvan ni el Chavo Ni Doña Florinda Ni quién Ni Don Ramón No los salva nadie hoy Ayer estuvieron varios jugadores del Pumas ¿Qué los fuiste a visitar? No Nos vendrían en un boliche ¿Ayer a la noche? Sí ¿En un boliche? ¿Y alguno se llevó una mina? Sí Una buena puta, bien ¿Cómo les va jefe? ¿Todo bien? Sí, hermano ¿Cómo querés que nos pase? La primera vez que nos pasa Que tenemos el gusto Que alguien nos llame Y nos filme No me digas que se está emocionando ¿Cómo te das cuenta? Tengo hasta ganas de llorar, hermano Por primera vez en su vida Tienen la oportunidad De hablar en cámara ¿A quién le va a hablar? Diga lo que quiera Lo que se le ocurra Lo que tenga ganas Piense bien Esto va a salir en toda la Argentina Y Latinoamérica, eh A vos, River Yo te quisiera decir tantas cosas Que te saquen del clásico A nosotros ¿Por qué no hacen entre todos? Salores, Añubel Rosario Central ¡Júntense! ¡Júntense! Y háganle algo para Para ser clásico nuestro ¡Dígalo, Maruco! ¡Dígalo! 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 Yo lloro de emoción Ustedes lloran porque son amargo Ahí están saliendo los jugadores de Boca Los campeones Ahí viene con la Copa Se va a batalla La alegría que deben tener, ¿no? Sí, la verdad que muy contento por todo Por el año Y bueno, ahora disfruta de la vacación ¿Pesa? Un poco ¿Estás acostumbrado? Chau ¿Es la mejor manera de terminar el año? Sí, seguro Mejor imposible, así que muy contento ¿Te cagaste un poco cuando ahorraste el penal o no, la verdad? No, calentura por haberlo ahorrado, nada más Son circunstancias que pueden pasar Es fuerte la nota Preguntáselo directamente ¿Por qué? No, no, no Esa nota de Palermo continuó con una pregunta más No, pero decís por qué se van rápido, ¿qué dijiste? Ah, no, recién le pregunté ¿Por qué se van rápido? Se van rajando, no hablan con la prensa casi nunca Yo se la quería apuntar fuera del aire Estaba super Mario Torres Mario Torres, ¿cuántos años? Es que Mario no quiere Por culpa, ahí está, por culpa de Mario Torres La seguridad, por precaución Quiero hacerles unas cosas Mario Torres es el tipo que desde el silencio sacó campeón a boca La organización de Mario Torres Yo decía, después vamos a traer de su esposa a cantar un tango o vinajeando a boca No, pero vos sabés que es así Me acuerdo en la cancha del Morumbí Cuando acabamos contramano para poder llegar rápido Se esconde No, se esconde Tiene que trabajar en la oscuridad Es un superaje En cancha arriba Y lo van a cagar a trompada Bueno, Mario No diga que tiene No Qué barbaridad Es un amigo Y van a representarte a ti Te voy a hacer pasar Porque hoy ha venido también Ya que es el último programa del año Al Maestro Es el último programa de Mar de Fondo Al Maestro Vos lo conocés muy bien Tiene mil historias para contarnos No sé si se enfrentó ¿Te enfrentaste alguna vez a Ever Carlos Ludoña? ¿Acá en Mar de Fondo? No Bueno, voy a pedir un fuerte aplauso El 9 contra el 4 Ever Carlos Ludoña Campeón, ¿cómo le va? Es grandote ¿Campeón le decís? Sí, campeón Sí, ganó ¿Qué parece? ¿Por Martín? No, Palermo Si no Palermo Nosotros cuando hay código Entre así colegas Es por la pinta O sea Antes de lo preguntar Alejandro Intuyo que te lo debo preguntar Es que tu historia es al revés O sea Vas a probarte un equipo interior Y que te quedaste para siempre O sea No como él Que después la vida Le dio esta posibilidad ¿No? Y sí, bueno ¿Cómo fue esa historia tuya? Que yo te veía sintiendo Como que te parecía Conocida la historia de Palermo No, yo en realidad Justo había pedido Si me podían traer algo para tomar Y me preguntaron Cortado Liviano Y yo decía sí Estaba diciendo ahí Cortado Liviano Que me traigan Cortado Liviano No, pero igual Conozco la historia de Martín Por supuesto Pero siempre hay un poco De casualidad La historia de Martín La historia de todos Él tuvo la casualidad De que no Mirá A ver ¿Te pasó esto que le ocurrió a él? En San Martín y Tucumán Lo presentan ¿Qué te pasó? Me calambre No lo enque bien No lo enque bien En San Martín y Tucumán Le presentan O lo presentan Al presidente del club ¿Y qué te dice el presidente del club? No lo... ¿Quién es? ¿Te dijo? No sabía ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Te pasó alguna vez Que un presidente Te presentan a un presidente Y le leas en la cara Que el tipo se hace el boludo Y no sabe quién era ¿Tuviste una historia así De un momento raro Un momento de mucha vergüenza deportiva? ¿Te ocurrió esto? ¿Vergüenza deportiva? Sí Es mi materia En la que he navegado Prácticamente toda mi carrera Una vez Una por lo menos una vez ¿Que yo me sentí mal? Sí ¿Incómodo? Sí Sí ¿Te acordás? Sí ¿Fue muy grave El momento de incomodidad? ¿Fue con un presidente? No, en el colegio de mi hijo ¿Qué te pasó? ¿Cómo? Me invitan a un interparroquial Sí ¿A jugar el partido? Claro, a jugar Se hacía un mezclado Los pibes con los padres Todos juntos Sí Y Ever Vicente Que aprovecho para mandarle un saludo Que estás Viendo esta última misión Desde Pergamino Hasta Pupilo Sí Que hoy Está Pupilo Tiene una conducta muy mala Ah, el leopago del flaco Schiavi Está con Sí El flaco Schiavi Perdón, de Vilos Ah, de Vilos Disculpa, no me voy a te correglar ¿Cuál es el nombre de Schiavi? ¿Y? Interparroquial En un interparroquial Y yo me pongo contento A la tarde No es cierto Me paso mis aceites verdes Por el cuerpo Me preparo como un profesional Armo mi bolso de porto Cargo adentro su Llevo dos suspensores casi Llevo toallón Las hojotas Llevo la alfombita para la ducha Alla alfombita, viste Que tiene Abajo ventosín Jabonera ¿Vos llevas jabonera, Mati? Por los hongos, ¿no? Claro Llevo la sal La sal Llevo todo mi equipo Sí Y cuando me ve Eber Vicente Todos saben Llamar Vicente por permía Segundo nombre Me dice No, no vayas papi No quiero que vayas a jugar ¿Por? No le gustaba que yo vaya a jugar con ellos Te da vergüenza Dada vergüenza ¿Y te rompiste alguno? Le dije No, yo me puse firme Le dije Yo ya voy a ir Y a los pibes Traté de esquivar O sea Había un par que me sacaron Porque había un par que la movían Me hacían 2-1 permanente En mi sector Y tenían Ponele 12, 13 años Había dos que me tiraban En 2-1 todo el tiempo Me tenían de ir Yo salía Siempre a destiempo Tac, tac Me hacían 2-1 En 2-1 En 2-1 En el vayut En el vayut de Fórnica Entonces dije No juro No voy a tocar un pibe No voy a tocar uno No le voy a entrar de atrás Porque si llego a romper uno Entonces me la agarre con el párroco Con el párroco El párroco Jugaba El párroco era Un 7 tirado atrás Bajaba a volantear el párroco ¿Cómo jugaba? Era un párroco Que te bajaba a volantear ¿Cuáles o estilo futbolista? No, con sotana ¿Y tenía número en la sotana? Sí, claro Tenía sotana El número, recuerdo Vaba con el 26 ¿Cabe a esos números en esa época? No, esto fue hace poco ¿Gostador? ¿Gastador? Hacía un calor ¿Y gastador el párroco? ¿Cuándo te tiraba? Te gozaba Osa, chupín Decía Osa, chupín Era un tiro que me hace un caño ¿Pero te gritaba cosas de iglesia? También cuando te tiraba alguna Hostia, me decía Hostia Y luego con un tiro Me hace un ñoca Me encarga en velocidad La tira larga Cuando él la tira La puntea larga como un romario Sí Yo veo que él no llega Sí Yo tenía dos metros a la pelota Y él tenía que ponerle ocho metros Dice que tengo que llegar yo antes ¿Es seis metros adelante? ¿Te bajó? Él tenía un más seis que yo Ajá Pero digo, aparte con la Digo, no va a prender el turbo Con la sotana No puede poner el turbo Posible ¿Qué hizo? Sotaneó para arriba Acá Tres cuartas Me imagino jugaba con botines Abajo No, no Con la franciscana Y metió un pico en algo Y cuando yo llego La toca Y me hace un ñoca Y cuando me hace un caño Me dice ¿Querés que te peste la sotana? No Qué feo, eh Terrible ¿Lo atacaste por el lado normal O lo atacaste teológicamente? ¿Cómo lo atacaste? Estuve en la disyuntiva Estuve en la disyuntiva De plantearle Desde un agnosticismo En la no existencia de Dios Pero en vez de eso Opté por meter Un... Metí un... Mano abierta Sí Un envolvente De atrás ¿Le pegaste? No, el sandoná Le metí el de sandoná Un sandoná Un sandoná Mano abierta En la oreja ¿Y? En la oreja Esos que te dejan Y bueno Me suspendieron Me suspendieron ¿Cuántos de suspendieron? 6 meses de suspensión Para irte a ver lo que hace 6 meses 6 meses sin ir a misa ¿Te puedo decir algo? ¿Sabés que no puedo creer Que hayan venido? ¿Sabés que no me iban a fallar El ascarita, no? No podían fallar No podían fallar No podían... Y eso con el creamfield, ¿no? Seba y Andy Han venido Los dos No, no, no Lo vamos a hacer pasar después Y los acomodamos ahora Qué bueno que hayan venido Vos me tenés que contar cosas de Europa Me lo prometiste Ya que nos estamos despidiendo Estamos haciendo un repaso general Seba, estoy muy feliz Te lo digo No puedo creer Momento de amar de fondo Corte y seguimos llenando con toda la banda Dale, vamos Simplemente vengo a denunciar algunas cosas Y a pedirte asqueroso recondo Que pienses bien lo que vas a hacer Y decir que es el fruto del amor Un encuentro con una mujer Que ha estado muchas veces en mis reinos No, en diciembre no te casarás ¿Por qué? Porque los seres del mal Esas mujeres Que abren sus piernas intentando Intentando Inferiores ¿Cómo llegan a vos? Me llegó Daniel Espelua Que era un Es jugador de estudiantes Estaba en el Club Forever 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 Bueno, tuvimos algo en común Martín Arrancamos Yo empecé jugando en Palermo Y ahí te llevan a jugar Y me llevan a estudiantes A probarme Estaba el Bocha Flores Y bueno, ahí quedaste ¿Vos cómo te descubres? Primer laburo Yo primer laburo Le fui a Conocí un productor comercial De la TV Ataca Y empecé como productor ¿Comercial? No No, no Empecé como productor Y bueno Fui creciendo como productor Y un día No había quien haga una nota La hice Y Gebel que era el socio de Pergolini Me bancaron Y ahí Y ahí empezaste Y ahí fui quedando ¿Te acordás la primera nota? No que hiciste Sino que produjiste En ese momento La primera nota que produje Creo que fue así Fueron las Howmatch En un lavadero de autos ¿Las Howmatch en un lavadero? Sí En el cual creo que yo también actué Porque me dijeron Vos también Me metí los culos Por el auto La verdad que estaba ¿A vos cómo te descubren? Por un video que yo mando ¿Ah? ¿Mandás un video? ¿Un video de tus jugadas? Claro Yo hice Yo ya venía jugando mucho En todo lo que es amateur Sí Fuera el profesionalismo Eras muy chiquito ¿Vos qué edad fuiste cuando te descubrías? 12 12 12 años 12 años 12 años ¿Vos también pendejo para laburar en la tele? 19 19 años ¿Vos qué edad tenías? Yo también Chiquito Tenía 26 25 Chiquito, joven Inexperiencia ¿No? ¿Qué empresa? ¿Una empresa de acá? ¿Una empresa de afuera Te armó el video? No Un muchacho que hace sociales A la vuelta de casa Pero laburaba muy bien ¿Qué te ponía? Técnicamente ¿Qué tenía? Te ponía todo lo que es efectos Todo dividía la pantalla en cuatro O sea Todo pixelado Le ponía Tuve unas músicas Unas cosas de efectos arriba ¿Con qué música de fondo? Y Y Carrosas de fuego ¿Quiere un cumpleaños? En el aire En el aire esta noche Steel Collins Y todo cámara lenta Entonces Y Realzaba mucho lo que era Yo le llevé Umatic Le llevé Umatic Le llevé todo Como 17 horas de De video mío ¿17 horas de video? Y él dejó 3 minutos Hice un compilado 3 minutos Vibrante Vijo lo mejor Vibrante ¿Qué le querías hacer? Ale ¿Le querías hacer? ¿Goles? ¿Goles? No No Yo no tenía ¿Gambetas? No ¿Sombreros? No Básicamente Había dos o tres toques de primera En 17 horas de partido tuyo Había tres toques de primera ¿Qué otra jugada tenías? ¿Tiro libre? No ¿Laterales? Laterales Sí ¿Eras bueno para los laterales? Un dos saques de meta Porque el arquero estaba muy cagado De meñizco Entonces no podía ¿Viste que te saque de meta? ¿Voy yo te saque de meta? ¿Alguna vez no? No Eso le dan al dos siempre ¿No? O sea El arquero me pedía Por favor ¿Y el lateral cuando lo hacía ¿A dónde llegaba? Mira Uno dice ¿Qué es hacer? ¿Viste que es Como hace en el Brasil Clavar pelota La vuelta Pero es muy jodida Porque la pelota O sea Una cosa es apoyar las manos Como hizo Haite Haite Otra es apoyar la bocha La bocha es como inestable ¿Entendés? En la Berlín ¿Pero si vos querías La ponías en el área La pelota? Si En mi área Si al arquero ¿Se la daba? Y si Depende Si hay riesgo Acá no hay que Mostrar virtuosismo Si no asegurar el equipo Un 2 a 0 arriba A lo mejor mi equipo ganando Pero si te viene peligrosamente Uno de ellos Hay que apelar Lo que sea Yo si yo tengo que romper A ese jugador Lo rompo Martín decidió Preservar su intimidad Digo Se casó en secreto ¿No? Si ¿Vos cómo manejaste Ese tema con la prensa? ¿Cómo fue ese momento Fulgur? Es muy jodido Fíjate vos que Yo tengo polarizado El auto polarizado Yo me casé En un 12 break polarizado Para que la gente no Movimiento ¿Había mucha gente para verte? Mira El muchacho que preparó el auto Le puso un moño grande arriba ¿Cómo usted? El auto tiene que estar El auto para casamiento Tiene que estar bien preparado O sea La trasera se lo lava Se lo produce Como se dice en televisión ¿El suyo va a tener un moño grande? No ¿No? Y estaba flojo de luz adentro No sé Cárticamente no sabía Entonces este muchacho Pone una portátil Que lleva con un 2 cocodrilo A la batería Cocodrilo de la batería Y hace todo un tendido Y pone una portátil ¿Pone una portátil adentro Con un foco de cuánto? Y me pone un foco de 75 Se nos veía llegar Y yo justamente Para preservar la intimidad Cambio foco Le puse uno de 25 Le puse una gelatina arriba Disculpen si hablo muy técnicamente A lo mejor ustedes Desde su casa no comprenden Es esta tela No sé lo que La señora me dice que comprende Para bajar el color Gerardina Ámbar Y me caractericé Yo me disfrazé para casar ¿De qué te disfrazaste? De Victor Suérez me disfrazé Vamos a ver el rap de Martín Palermo En vez de la fecha de la fecha de Palermo Seguimos con Andy, con Seba de Caro Con Martín, con Ever, con MP Con Calle en este programa especial En Mar de Fundo Dale, vamos ¡Vamos! Martín está re loco Un momento ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No Yo la platico Oh ¿Qué es esto? El loco se hizo famoso Y pensó que estaba hermoso Una foto se sacó De mujer Ver para creer Y sin entender Se hizo querer Pasaste a boca Y la dos está re loca El bellizo se la toca Y Palermo la hace boca Mueve la colita Como mariquita Patada, karateka Hace bulas, hace muñeca Se colga del palo Mira a lo bajado Te saca una foto Palermo está del coco Martín está re loco Loco, loco, loco De atar Solo huele de loco Loco, loco, loco Loco puede disparar Martín está re loco Loco, loco, loco De atar Solo huele de loco Loco, loco, loco Loco puede disparar Todo bien Fue con cien Todo brilla Maravilla ¿Qué pasó? La rodilla se cayó Y en camilla se alejó Y una noche regresó Carlos lo llamó Y volvió La clavó Y al final lloró Jeremy, Roberto, Carlos No pudieron ni jara Lo le robaron al Real La Intercontinental Levantaste varias copas Y te fuiste para Europa En Villarreal Varios goles, todo mal En el Betis lo intentó Pero poco se quitó Se puso la 16 Y en el Álava es un gol Y la D se lo pidió Y a la boca regresó Para ser campeón Mueve una colita Como mariquita Patada, karateka Hace bulas, hace muertas Gana en la perturba Sigue la locura Otra copa y suma Te casaste un puma Martín está re loco Loco, loco, loco Loco de atar Solo vuelve de loco Loco, loco, loco Loco puede disparar Martín está re loco Loco, loco, loco Loco de atar Solo vuelve de loco Loco, loco, loco Loco puede disparar ¿Vos jugás al fútbol, Landis? Yo juego a poco al fútbol. ¿De qué juegas? De lo que venga. Arriba, delantero. Ahí está, calle, calle. Delantero. Pero parecido a Martín. No, no, no. Es goleador. Soy como un palermo con fiebre. Es palermo chico, digamos. ¿Y vos, Eva, de qué juegas? Jugamos juntos con... Imagínate el equipo, ¿no? Imagínate el equipo que jugamos con Orteguita y perdimos. Contra otros. Guillermo Palermo. Jugamos con el perro de la calle, el programa de radio, con Orteguita, campeón de New York. Como refuerzo. Contra TN Deportivo, gente y todo. Pero gente no es más, así que la mueve. No, gente no es más. No, pero hay un bar que la mueve mucho. Y la verdad es que jugamos dos veces, tres veces perdimos. Entonces dijeron, no queremos jugar más. Entonces dijimos, vamos a traer un refuerzo, Orteguita. Y todo será como, demos a la Orteguita y ya, viste. Y perdimos, perdimos por trego. Había que, no se la daba la Ortega. No se la daba la Ortega lo de la radio. Si está Ortega solo. No, no, no. Si le hubiera... Estoy blanqueando algo ahora después de mucho tiempo. No, 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 tranquila. No, no, tranquila. No, 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 no. Ahora que eso no te ha pasado. Quiero que cuente, ahora queremos que cuente. Esto no lo sabés. Vas a jugar un partido galancitos, galancitos, contra jugadores de fútbol. Contra los jugadores de fútbol, y vos de rival, perdón, de compañero, porque se mezclaban... El inolvidable, el eterno... Sergio Saturno. Sergio Saturno. Jugador de Boca. Inolvidable bicicleta. No le diste una pelota en toda la tarde. Y Saturno, que yo el otro día lo veía en la práctica, me dice, ese... No me dio una pelota y me apuraba mientras jugábamos. Saturno, no te olvida, y dijo que te está buscando. Pero... Está muy grande porque me imagino que él miraba Pelito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Montaña Rusa. ¿Cómo se llamaba Pelito? ¿Cuántos años? No me podés errar, no me podés traer Pelito. La familia Falcón, donde llevamos vos. Pará. Montaña Rusa. Porque pará, aclaremos que Sebastián se retiró de esto, no quiere actuar más. Nunca empecé en el tiempo. Jogar la chica de Montaña Rusa y nunca más. ¿Vos veías Montaña Rusa? No. Está bien. ¿Quiénes estaban en Montaña Rusa? ¿Estabas vos? Gastón Pouls. Nancy Duplá. Esteban Prohl. Esteban Prohl. Quedaron lejos ellos, ¿eh? ¿Qué pibito? ¿Eh? Oiga, oiga, oiga. ¿Qué estás diciendo? ¿Vos veías Montaña Rusa Ever? No, eso veía muchachos en las camadas posteriores. No, no, no. ¿Vos de qué camadas sos? No, yo veía Max Houston, no sé dónde estaba más. ¿Terminia? MacGyver, MacGyver. 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 Pará, él también es de esa banda, ¿eh? Vos sos de esa época. MacGyver, no veía. No, yo todavía. ¿Qué ídolo tenías de pendejo? De series. MacGyver, este... División Miami. Los Lugues Hazard. Los Lugues Hazard, tremendo. Bill Bixby en The Magician, el agroso. Quiere decir que nosotros somos de la misma generación. Nosotros tenemos las mismas... Quedateles, Martino. Treinta y ocho. Vos tenés treinta y cinco. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Y yo tengo treinta y cuatro. Ya vimos MacGyver, los Lugues Hazard. MacGyver es un poco ya de otra vez. No, yo de MacGyver no. Los Cuatro Fantásticos sí veíamos. O sea, ¿cómo se nota que les llevó cuatro o cinco? Yo veía Meteoro. Agente 86. No, Superagente 86, malísimo. ¿Cómo malísimo? ¿Sí? No sabe nada. De caro, de caro. ¡Globo! Le desafío a cualquier televidente, cualquiera, le hago una pregunta a la Agente 86, a De caro, si no la sabe... ¿Vos te acordás algo del Superagente 86? ¿Me ayudás? De Superagente 86. Tengo una pregunta para hacerla, a ver. ¿Cuántas puertas? Pensáte una, Martín. Es de Superagente 86. ¿Cuántas puertas pasó? Cuatro. ¿Y la cabina telefónica? No, sabe todo. Póster, ¿no? Cuatro, perdón. ¿El zapato formal en alámbrico? Obviamente. ¡Pera! ¡Obviamente! ¡Claro! Dale, dale algo que te acuerdes. ¿Te acordás de alguno? No, justo me dijo... ¿Cuántos capítulos hizo? No, Martín. ¿Qué? ¿Cuántos capítulos hizo? 215. Nah, esa es la realista y no se puede... ¿Tuvo sexo con Bárbara? ¿Con Bárbara Félgono en la vida real o en la tira? ¡Ah! ¡Ey! ¡Coméntala no! En la tira tuvieron gemelos, en un momento se casaron. ¿Y en la vida real? No. No. Nunca. Bien, y ahora te pido esto último. Guerra de las Galaxias. Ah, voy a olvidar, sabes todo. Me estás insultando. Ahí está. Ahí está. El líquido. No, no, no. Momento donde comienza la saga, en realidad la del medio, la primera, setenta y pico, en tratar Vader a la nave. Sí. Respirando. ¿Qué dice? Pará. ¿Puedo decirte algo? Sí. ¿Puedes contar la historia que llegaba al colegio en no sé qué año, la veía todos los días tres veces, la gana de las Galaxias? Contale, claro. Después me internaron. No, pero... La veía todos los días, la tenía grabada, la veía todos los días. La veía todos los días. La veía la gana de las Galaxias una vez por día. Me estás cargando. Había poco para así. ¿Y cuál es la primera línea de diálogo? Sí. Un robot le dice al otro, y estos los que la vieron lo saben, escuchaste eso, destruyeron al rector principal. La primera línea de la película. Es un enfermo. Es un enfermo. Es un enfermo. Es un enfermo. Bueno, Martín, vos la fuiste a ver a la guerra de las Galaxias? ¿Alguna? Sí. Sí. Mingo de Aníbal contra los fantasmas. Pará, Martín. La carpa del amor. Escúchame, la carpa del amor. ¿Lo viste a la guerra de las Galaxias una vez y sabías quedarte ahí desde el papá deluxe? Sí. De gran dolor. Bueno, ¿me contás algo después en el próximo bloque y vamos a recibir a Liliana Cassini y de nuevo nos canta un tango para despedirnos en homenaje a un tanguito? Es la presentación de... Oficial. ¿Me contás algo? No te pregunté de España. ¿Me recordás un poquitito de la vida española? Historia... Por favor. Mirá que se nos está terminando y nos estamos yendo... Aparte de la del muro que se me cayó. ¿Me lo contás después? En el próximo bloque, Dani. Historias de España con Martín. Más momentos de Mar de Fondo para ir al corte, Dani. ¡No! Muy seria, pero a la vez sincera. Cuando te miran, ¿te miran mucho las gomas? No. Es una plantita. Es un tubérculo. Es un tubérculo. No, 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 no. No, 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 no. Es un tubérculo. Es un tubérculo. Se le escapó... La flatulencia. La flatulencia. Y quedamos todos. ¿Lo tenés, por favor? Fue durísimo ese momento porque no sabíamos cómo reaccionar... Un tubérculo. Es un tubérculo. Un momento... O sea... Con Donetti fruto. ¿Túís sintieron el ruido de ese muchacho? Se partió Eber, ¿te pasó alguna vez? Se partió Se malogró, se dividió en dos Hubo que traerlo ¿Te pasó alguna vez en algún penal o algo, no? ¿Por qué? ¿Tenemos que traer? No, 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 me pasó nunca Yo quiero recordar, ya que estamos en una noche de despedida O por lo menos Yo casi indicar en los tres penales No, bueno, vos los tres penales, Martín Ahora que vamos a charlar ¿Te acordás de esa noche de la Copa América? ¿Cómo olvidarla? ¿Por qué partiste el segundo? ¿El tercero de caliente ya? Bueno, me estaba cagado con eso No sé si se cagó, pero que estabas meado por lo que se me paga el segundo No había la forma ¿El tercero te habían dado la orden o fuiste a partir? No venía nadie, buscaba a alguien que venga a matearnos No se acercaba a nadie Bueno, contame España, por favor Primero Cosas raras habrás vivido con Moloco Pero, a ver Te pasaron cosas que solamente a vos te pasan Llegaste a Villarreal ¿Te fue a recibir un hincha? No, a Gustavo Ah, a Gustavo, tenés razón Se te cae la tribuna encima, en la gamba Sí, en el canche del Levante ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Fui a festejar a día 15, 20 Y allá no había alambrado, nada Había un muro así, más o menos Y me abracé Y cuando me doy vuelta Me cae el muro acá y me rompió todo Y bueno, justo estaba también Diego Caña Que, no sé, así le pasó que Reaccionó justo y el muro le cayó al lado Y el único que le pegó fue a mí O sea, debe ser único Yo si lo averiguaste No, no me pasó a nadie No, en el mundo, en la historia del fútbol Claro, que se le cae el medio muro A Ever cuando tiró una pared en el programa del 10 lo vi Sí, bueno, yo tiré una pared, Ale Pero, bueno, se me cortó la dirección del rastrojero Y una vez la tiré a la segunda bandeja ¿A la segunda bandeja de la cancha de boca? No, no, no Habíamos llevado triples, todo lo que es sándwiches Bueno, yo iba a estar tiré a la segunda bandeja Pero es mucho más liviana, ¿verdad? Y lo tiraste a la segunda bandeja Sí Ahora, eso se te cayó y te lastimó ¿Te quebraste? Expuesta, de todo No, quiero que me explique No, quiero que me explique No, quiero que me explique No, por favor Tibi Peronés Tibi Peronés Che, Martín, yo Y después en el Alavés, cosas extrañas al Alavés, por ejemplo Porque te escuchen esta porque es mortal La historia Yo me voy del Villarreal al Betis Y uno de los chicos de la misma estaba en el Villarreal Se va al Alavés Entonces un día me llama y me dice En el plantel hay un pato ¿Un pato? Sí Un pato Y otro, me está cargando Era de hacer broma, era el más jodón Entonces yo digo, bueno Me quería hacer entrar para algo En eso yo dejo el Betis Me voy a la Alavés Llego al plantel S Primer entrenamiento Entro al vestuario Uno de allá sentado No, pará, bro ¿Tenían membrana en los dedos o no? Empieza el entrenamiento Pará, bro, vos no es, vos no sabía Pero el pibe hacía así ¿Jugador? Sí ¿Vos no le querías preguntar por las dudas? Yo estaba sentado y hacía así Estaba cambiando Estaba cambiando Me empecé a entrenar De la puta madre Empecé el entrenamiento Corriendo Nosotros más que con naturalidad, ¿no? Me hacíamos No, yo no quería Sin nada, no quería cargar Nada, digo Viste capaz que me Empecé el entrenamiento Corré alrededor de la cancha Voy, le pregunto esto Digo, ¿qué le pasa esto? No, dice Se pone nervioso y tiene un tic Primera charla técnica el sábado Todo callado Técnica de comunicaciones Se tapaba Tapaba porque no quería que le saiga No, la tentación Me empecé a reír Ahí no me importó nada Primera charla técnica Empecé a cargar de la risa El pibe desesperado Rojo Y bueno, después ya Una costumbre Llega el entrenamiento ¿Qué hacés? No, no, pero es buenísimo Pero en los partidos ¿También se lo escuchaba? ¿En los partidos? Bueno, cuando estaba jugando De nervioso que era Un día se tuvo que ir De entrenamiento Me contaron ¿Por qué? Le agarró un ataque Guau, guau, guau Se fue a la práctica Se fue a la práctica Sí, era Tiene nervioso ¿Quién es? Kiko le decían Era el 9, ¿no? Jugada de segundo No, no El del Atlético de Madrid No, era un pibe Pero todo el tiempo En los partidos también Sí, sí, nervioso Totalmente ¿Te pasó algún compañero Porque ya la pregunta Que voy a hacer En esta última emisión En que estamos en vivo Aquí entre amigos ¿Por qué cada cosa rara Que le haya sucedido A todos los seres vivientes Que han venido a este programa Me tiene que pasar Lo mismo a mí? ¡Pero sí! ¡Pero sí, la puta madre! Andy me va a ayudar A hacerte preguntas ¿Qué es increíble esto, no? Que le haya pasado La verdad que sí Pero que específicamente ¿A vos qué te pasó? Bueno, yo llegué a... Paciencia, te pide Andy ¿En qué tipo fue? Me está dando un margen Un tiempo Para que hagamos un search Busco el disco rígido No encuentro nada Ya usé todo Ojo, porque es muy jodido El tema del tic ¿Vos tuviste algún tic? No, no Yo tenía mucho Por ejemplo Cuando era más chico Tenía uno que me hacía así La pierna, ¿no? Hacía así Y caminaba así Entonces mi hermano Que me lleva tres años Le empezó a decir a mis amigos Para que me lo saquen No era muy psicológico El tratamiento del médico Cada vez que haga así Péguenle Entonces yo hacía así Un amigo mío Como, ¿qué onda, viste? Bueno, igual se me fue el médico Porque realmente la alegué ¿Te rascabas el pie? Me rascaba el pie ¿Viste? Son cosas inexplicables No sé Caminaba un poco ¿Te lo sacaron así? Sí Después fui al psicólogo Para otro tema Pero la verdad que me lo sacaron Igual el cuá es jodidísimo El cuá es terrible ¿Y qué pasó? ¿En qué equipo fue? ¿En qué equipo? Ah, te di tiempo full Sí Te mataste pensando ¿Qué ibas a decir? Y te preguntan ¿Qué equipo? No No, en Loma Negra de Olavarría Loma Negra de Olavarría Lo digo bien Para que se entiendan Qué extraño Porque él le pasó en el Alavés Con un compañero que se llama Kiko Loma Negra Olavarría Te pasa a vos El compañero de él Imitaba a un pato No invitaba Bueno, le tenía un tic nervioso Que hacía de pato Mac ¿Qué sonido Emitía? Emitía esta persona Cuando estaba nerviosa Como es muy jodido, Alejandro Porque va a ir bien Sus debilidades Porque hay mucha gente Fundamentalmente porque yo sé que Él me está viendo ahora Está viendo en su casa ¿Qué sonido hacía? No lo puedo contar ¿Cómo se llama el compañero? Como que está viendo No lo puedo contar Lo voy a contar en un rato Cuando yo me pueda Preparar psicólogicamente No quiero Porque su esposa Que se casó con él No lo sabe esto No quiero cagarle en su carrera Pero ha sido un ruido muy raro Es muy jodido lo que voy a contar Pero eso después Mientras vos lo pensás Yo quería preguntar Porque vos ya has pasado Por el momento Va a pasar Martín mañana El menú que va a haber En el casamiento de Martín Y tu menú El menú que tuviste vos Cuando con Mabel El casamiento El mío, sí Y nosotros le pusimos todo Martín, ¿qué hay preparado más? Carne Carne, ¿qué carne? O sea, como el lomo ¿Cómo se llama eso? Sí, yo no me... ¿No te ocupaste mucho eso? Vos sí te ocupaste ¿Encargaste a alguna persona Un cárcel? Yo tiernicé A masa de madera Cada una de las milanesas Ahora, ¿cuántos invitados hay Martín? Tres cincuenta ¿Tres cincuenta? ¿Ever? ¿Cuántos? Iremos casi cuarenta Pero calculamos Dos milanesas por barba Yo tiernicé ochenta milanesas Con el mazo ese Que es todo madera Y tiene, viste Es plano Pero tiene como unas puntitas Claro Martín, ¿y vos? ¿El grupo de rock Va a haber un grupo Tocándolo en vivo? Bien, sorpresa Hay sorpresa Los ratones, ¿no? No, no, aquí Una sorpresa Porque lo vi al zorrito Junto ayer cuando lo vi ahí ¿Vos hubo algún grupo? ¿Qué tuviste? Sí, tuve un mimo ¿Qué aburrido? ¿Un mimo en un casamiento? Sí, no, fue un rindío muy bien Sí, lo pusimos más Lo pusimos muy tarde Cuatro y media de la mañana Claro, la gente Aparte vos pensás En la familia hay varios Tío Chiche Están los, bueno Héctor, Hugo Todos les gusta mucho el copete ¿Tus padrinos ¿De dónde vinieron Para ser tus padrinos de boda? Y gente Eso se estila Que venga de otra ciudad De lejos ¿Vos le pagaste? De lejos ¿De qué lugar? Nosotros le mandamos Los pasajes de colectivo Y todo Vinieron Santiago de Estero Los tuyos Es una La gente amiga Que hice en Villarreal ¿A de España? Bien, de España ¿Les pagaste? ¿Vos tuviste que gatillar El pasaje todo? No, se pagaron Ah, yo también Le dije Acá cada uno ¿Dónde alojaste? Cada uno llega por la suya ¿En qué hotel Alojaste vos A los A los padrinos ¿Algún hotel que está cerca De la terminal Que se llama Hotel Onyx Dos estrellas Un baño compartido Pero yo puse Toda la Que era la familia mía Toda junta ¿Hubo Carnaval Carioca En tu casamiento? ¿Hubo Me galaron cositas Para ponerse De Carnaval Carioca? No, te prestaba Vos ibas a una Montrador Había que golpear las orejas Todo Te habías dejado Su el DNI Te prestaba Es un gran tirador De centro también Podemos Juntos Un programa sobre No sé Sobre guerra de galaxias Podemos hacer Bueno Ustedes lo conocen muy bien A Mario ¿No? Ustedes lo conocen mucho más Llegó el momento Porque vos vas a tener que presentar A Mario Torres ¿Qué puede decir De jefe de seguridad El capo en boca? ¿Ustedes se sienten seguros Protegidos En cualquier lugar del mundo? La verdad no ¿No te da seguridad? No, sí, sí ¿Vos tuviste jefe de seguridad Sí Cuando los planteles? Sí, por supuesto ¿Ex policía? ¿Ex militar? ¿Qué era? No, un muchacho de remisero Pero le gustaba mucho Agarrar ya a castañazo ¿Portaba armas? Sí, por supuesto ¿Armas largas? Sí, casi ¿Qué tenía? ¿11.25? ¿Vas y estremolina? No, una manzaloco ¿Viste? De los colectiveros El que probaba los neumáticos Él bajaba con volumur No pasa nada Pero si lo hacías calentar Con esa manzaloco Parecía que Bueno Vamos a probar Vamos a recibirla ¿Tiene un disco Andi ahí por ahí? Que pase Mario también Este disco es No, Mario es de Bojan Bajada del tango Que es un disco También del Centenario de Boca Y Liliana Cassini Viene a ofrecernos Un tanguito Para irnos al corte Acá está, ¿eh? Sí, señor Una de las grandes Realmente De las voces del tango Y don Mario Torres Que venga Mario Venga a ver La pareja Que pase la pareja Vamos, amigo La pareja Mario Hola, ¿cómo estás? Todo bien Hola, Mario ¿Cómo estás? Te presento a los chicos Andy Andy Hola, Mario Martín ¿Cómo le va? ¿Se conoce o no? Mario, ¿cómo te ofrezco? Muchas gracias Hola, Mario ¿Vos sos el representante, Mario? Sí, señor Después de esto No es más seguridad Bueno Bueno Vamos a hacer un tanguito Por el corte Dedicado a Boca Una milomita Vamos a hacer una milonga ¿Cómo se llama? Se llama Milonga Sentimental Milonga Sentimental Qué bueno Mirá Mario Como maneja todo de atrás Por el corte Le da a Cassino La gran voz del tango Un homenaje Y un regalo a Boca Que nos hemos dado Para los chicos Para Andy Para De Caro Que es fanático también del tango De la milonga también Para Eber Y para toda la banda Gracias, Lily Presenta el disco En Boca Tango En Boca Tango Sí, así es A las 19 Ya se lo chorearon Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí está Ahí está Ahí está Gracias, Lily En serio Vamos a escuchar a Liliana A la Cassino Y con una milonguita Para ir al corte Y para seguir Vamos Milonga fue recordarte Milonga sentimental Otros se quejan llorando Yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón Pa' quererte mucho Varón Pa' desearte el bien Varón Olvidar a grabios Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas Nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme Tirado a tus pies Es fácil pegar un taco Pa' cobrarse una traición Varón O jugar en una daga O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil Pero no es fácil cortarse Los dientes de un metejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Varón Pa' quererte mucho Varón Pa' desearte el bien Varón Pa' olvidar a grabios Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas Nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme Tirado a tus pies Milonga Que hizo tu ausencia Milonga De vocación Milonga Para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte Sí a veces Y pa' atrás Gritarte No Varón Pa' quererte Mucho Varón Pa' desearte El bien Varón Pa' olvidar a grabios Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas Nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme Tirado a tus pies Gracias Liliana Casini Un tanguito que nos regaló Liliana y Mario Torres A la historia boquense Momento de mar de fondo y corte Y ya nos vamos despidiendo Dale Tengo un desafío Ya que tú están dando los desafíos Vos los testeaste en el corte No, no, no Sí, la tangación La rugás Bueno, dale Yo voy a rengar a los bosteros Y vos rengás a los de River A ver qué equipo Qué equipo tiene más seguidores Acá en Uruguay Pueden cantar algo Los de Boca Estamos ríeble Estamos ríeble Estamos ríeble Hay de Boca no hay nadie Yo de Boca Es muy chiste Rafael Tiene 50, 60 mil ¿Cuánto tiene más, no? 90 mil habitantes San Vicente, no 5 mil Pero a San Vicente No, a San Vicente le pusieron dos lomas de burro Pues si Si no frenás No te da cuenta Una cosita para Recondo Que dijo que había salvado el móvil Sí Siempre lo ve que discutían los dos Pero bueno Le mando un saludo grande Y bueno Le vemos Allá en Japón Nos vemos Decirle a Recondo Pensá este penal Si lo metés Me sacás a mí De competencia Quiricoche ¡Vos viste matar un chancho? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Te voy a contar! ¡Cuatro veces! Cuatro veces Le clavás acá El corso Hoy son D'Alessandro, Saviola y Mar Gallardo Ortega Crespo Ayer fueron Moreno, Pedernera, Labruna, Sibori, Di Stéfano, Hermín Donega y Elbeto Alonso Cuando Gastón me hace, me habla de estilo y me nombra el charro Moreno a JJ López Gastón No, 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 no Bueno, nombraste a Moreno Moreno quiso sentir lo que era jugar con el estilo boquense Jugó en la cancha de Boca y se puso el azul y oro Eso es tremendo Nunca le pasó a la hinchada de Boca de la institución boquense Que un ídolo de Boca se ponga la camiseta de River Qué feo que es que pase eso Mirá, mirá Sacaba de una foto Se ve para saltar con el culo Estamos viendo Tels Esports, el canal de deportes número uno de los argentinos Vamos a ver... N Firma No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pero vos realmente lo notaste molesto a Julio Brondona con la ausencia de Peckermans? Yo debo decir las cosas como son José no vino, no tendría ganas Pero ya vamos a hablar Vamos a hablar porque no se puede producir eso No se puede Vos si te tenés que operar, te operas una semana después Estudio Fútbol De lunes a viernes a las 13 En Tays Sports Estamos viendo Mar de Fondo Me acabo de enterar que hay hinchas dentro Hay hinchas dentro de todas las disciplinas O sea, las hinchadas exceden al fútbol Vamos a hablar de las hinchadas de las maratones ¿Por qué se larga, Chema? Le faltan 42 kilómetros Pero ellos... ¡Ya lo he visto! ¡Dale! ¡Dale que va bien! ¡Dale que faltan cosas! ¡Dale! ¡No estás cargando a los pobres hijos! Yo cuando éramos chicos Nosotros te hemos confirmado una hinchada Cuando nos ponemos a las figuritas Cuando jugábamos a las bolitas Ah, tenés razón, claro Porque eras el típico hinchabolita Quiero verte otra vez De lunes a viernes a las 11 de la mañana En Tays Sports ¿Es cierto que ibas al entrenamiento Con la bicicleta de tu tía? No, no, iba con la bicicleta de mi tía Porque por ahí era más linda Era una aurorita ¿Qué pasa con él? ¿Qué hace? Me echa, firma uno un cosa, ¿cómo es? Autógrafo Me regalame las zapatillas ¡No! Regalame las, regalame las, regalame las No, no, no Perdón, ¿los vayan a ver a los chicos a Vía Blanca? Sí, ya me estoy yendo para allá Prétenme para el bosque No, 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 no Me prestás ya a la aurorita Me vengo a la aurorita Estilo K De lunes a viernes a las 18 En Tays Sports Va a tomar carrera el hombre de la luz Van dos metros, tomó carrera, llegó, le pegó Esto no va, loco Esto no va A ver El silencio Está concentrado Está silencio Va a buscar Como si fuese el... ¡Es un mono! ¡Es un mono! Llegó tarde, Román Román No, no, no La clase ya empezó No es posible que... ¿Qué te agotinas, loco? ¿Te gustaba un relatado? No te podía escuchar mucho ¿Querés putearme? ¿Querés sacarte? ¿Querés sacatarte? Puteame Decime lo que en este momento Te venga a la cabeza Si vos tenés algo para decirme en este momento Decime lo que quieras Que te parezca agresivo Sácatelo Y vamos al corte Es lo que quieras Sobrete quedado por el orto Morocha de ojos almendra Morocha de ojos almendra Con esa boca de amor Con esa boca de amor Venga a mi casa esta noche Venga a mi casa esta noche Que el culo se lo haga No imitas poses Con tu señora Vistas siempre No metés la mano acá atrás Por ejemplo Nunca Jamás Mirá más los ojos Por lo por tu vida La noche Tampoco me quiero disfrazar Disfrazar tampoco Es muy aburrido Es muy aburrido Yo no le tengo miedo a nada Se repite quinto año Mami Repetí quinto año Repetí quinto año Repetí quinto año Le hice dos veces No, no, no Pero que conteste chita Que conteste Vos que haceste Quedás con Boca Jugar la final de la copa O elegís Tu país La celeste y blanca Y te vas a jugar Con la selección juvenil Al mundial Para mi Boca También es su país Y Y me quedo A jugar la Libertadores Desdichado el manco Que ve películas porno ¿Querés la una? ¡Uno! 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 Pobre, en ese momento la gente de... Creo que era la gente de Arco, ¿no? Había... Y dijo... Va a entrar un osito a comer una... La idea que era... Se comió un castañazo Entramos un osito Con una pastilla de miel Y se le terminaba la tos Y a poquito a los ositos Le empezaron a pegar Y terminamos cagando Trompados los osos Con los pumas O sea, amigo ¡Qué deformidad, boludo! Tuviste... Vamos a Esperandi Y a Sebi en este bloque Nos quedamos ya Para buscar el final ¿Tuviste en la fiesta de Boca? Cuando terminó el partido Con los pumas Exactamente Recibieron a la prensa Y a la gente En el hotel donde... Lo pudo corromper a... Qué lindo año Qué épocas Qué de años pasados Sí, cómo no Qué de años Qué de días y muchos No, en serio te digo ¿Cuántas cosas han pasado? Bien, las cosas veamos por tele Eh... No, porque él dijo En el primer bloque Que estaba gracias a Maradona En Boca Sí, creo que él Fue uno de los Principales que Que hizo tanta fuerza Para que Guillermo, Gustavo Y yo Estuviéramos en Boca Y Diego ¿Habrá devuelto? ¿Vos qué decís? ¿Habrá ¿Habrá devuelto con goles El esfuerzo que hiciste O la recomendación Para que llegue a Boca? El campeón Es un papá Hola Ah, bueno Ah Buenas noches Buenas noches Escuchame ¿Qué están festejando? Hola Buenas noches Maradona, ¿cómo le va? Buenas noches Estamos viendo acá El saltino A todos ustedes Y la verdad Me pone Me pone Bien Fantástico Que fue del oro En Clarín Verlo a Martín Verlo a Andy Verlo A la fiera Que me invitó A pescar A pescar Y dice que me va a hacer pescar Dale Escuchame Parece No, me pongo muy bien Viendo a ustedes Me pongo muy bien Muy bien Y realmente Quiero decirle a Martín A Ever También Quiero decirle a Martín Gracias De corazón Hermano De corazón No me importa Que haya errado el penal Porque Los penales Lo que tienen Los huevos De patearlos ¿Entendés? Y esa es la verdadera Historia del fútbol Del mundo No del fútbol argentino Del mundo Entonces Gracias Gracias Por involucrarte Gracias por estar Con la camiseta de boca Gracias Por todo lo que nos Diste Y nos vas a dar ¿Entendés? Y ahora Que el 23 Te vas a casar Que seas el tipo Más feliz del mundo ¿Entendés? Y te quiero Con el alma Hermano Te quiero Con el alma Colegador Colegador Pero a morir A morir Y te banco A morir A morir Esta es la intervención Que quería tener nada más Quería saludarlos a todos Vale Vale Ya la banda Así es un programa Espectacular hermano Espectacular Aunque seas mal pescador Pero sos un conductor De primera Diego Te queremos agradecer Loco Y la verdad que Nos has dado una mano enorme A mi personalmente Desde el primer programa Del show de boca Allá en Mitre Cuando saliste como padrino Y cada vez que venías Nos dabas una energía Y una inyección Para terminar el año Yo no me voy a olvidar Nunca más Todas las veces Que has venido A hacernos el aguante Darnos una mano Y a ayudarnos A que Mar de Fondo Crezca También es una parte tuya Te queremos mandar Un beso enorme Y nada Estamos terminando Y que nos parece También un gustazo Que nos damos También tenerte a vos acá Hermano De toda la banda Que está acá De cuero Un gran abrazo Querido Y cuando vengas a pescar Te voy a romper bien el culo Perdoname Perdón Fantino Yo te voy a decir Que vos no podés figurar Ni en la clasifica Te lo digo ya Felicito Felicito a los ganadores A los ganadores Andy A Martín Y a Ever Que siempre estará Dentro de los clarines Y dentro de los Olimpia Gracias Diego Siempre estará pegando Ganaste Ever Ganaste Ya que se va recordando Diego Porque arrasó también Diego Con todos los premios En la fiesta de Clarín Te digo ¿Vos ganaste muchos premios En tu carrera? Uno solo Repostería Que ganó mi esposa En Clay Por el segundo puesto Sacamos repostería Una pregunta Ya que lo tengo Diego Y va a ser Tal vez la última pregunta De Mar de Fondo Entre Ever y Diego Si vos hubieras sido El último hombre De Inglaterra Cerrando la veloz carrera Del cometa humano ¿Qué hubiera sido De Diego En el último pique En el último enganche? ¿Qué hubieras hecho Ever Carlos Ludueña Con Maradona Escuchándote? ¿Qué hubiera pasado? Qué momento Último programa Tener que decir Esto puede cambiar Mi carrera Creo que le sacaba Una foto atrás Yo te digo Yo te digo Que si lo veo A Ever A Ever Cerrando rápidamente Le enganchaba Otra vez Porque Ever Seguramente Seguramente Veía 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 una camisa argentina Y le daba Le daba de punta Para arriba ¿Me entendés? Entonces Ahí Ahí hubiese Callado otra vez La verdad Que Diego Gross Le ganó Todo Te queda La estrella De mar Y ganaste Todo Ahí está Diego Por ahí No lo escuchaba Andy Porque Recordemos Como arrancamos El programa Diciendo que Andy Estuvo operado Está operado No puede gritar Pero bueno Escuchame Le invitaste a Maradona ¿Qué mesa tiene asignada Maradona En tu casamiento? Palermo La número uno No, pero Diego Creo que Siempre En algunos momentos Que me tocaron Vivir momentos difíciles Era el primero en estar Y yo tengo La Una anécdota linda Que El primer partido Que me toca jugar Con Boca En cancha de Boca Yo siendo capitán Y Diego capitán Voy a Al sorteo Y Y le digo Maradona ¿Me puede cambiar La camiseta? ¿Me puede? ¿Me puede? O sea vos como Capitán de estudiante Vas al capitán de Boca Maradona ¿Me puede cambiar? Me puede cambiar la camiseta Y después del partido Me la Me la cambió Y en otras conversaciones Que tuvimos por Por radio Yo lo trataba así Maradona ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No me 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 Hablame así Y bueno La verdad que Porque uno Lo respeta La verdad que después Lo que viví jugando con él Compartiendo tantas cosas La verdad que Siempre lo voy a A querer Porque Me dio mucho Y bueno Y es una satisfacción Que gracias a él Yo haya estado Y estaré en Boca Siempre Y en la historia De los hinchas De Boca Digo Mirá Yo lo que Lo que puedo decir De aquella reta De Martín Cuando me dijo ¿Me puede? Le digo Andá la puta Que te parió Le dije A mí Tú te ame Hermano Hermano Capital a capital A mí Tú te ame Y Martín Después Después de mucho tiempo Yo lo fui a buscar A estudiantes Porque era el gran Goleador que soy Y Y tuvimos Una Una charla Con él Bárbara Fue el El tiempo De De traer Los mellinos También Porque No solamente Guillermo Hay que acordarse De Gustavo Y Y Fue un momento Fue un momento Mágico Fue un momento Mágico Que traíamos A goleador De estudiantes Y a la gran figura Y al hermano De gimnasia Entonces Esto Esto hay que Hay que Hay que reconocerlo En el tiempo Por eso Martín Martín es un emblema Grande De los hinchas de Boca Porque Fue fíjate que Martín Puede seguir siendo Hinchas de estudiantes Pero Lo que defendió La camisera de Boca Olvidate hermano Olvidate Es Es Boca Hasta que Cumpla 120 años Sin ninguna duda Por eso El agradecimiento Diego te agradecemos Hermano Te dejamos descansar ahí Festejar con tu gente Te mandamos un gran abrazo Y decirte de verdad Que te llevamos en el corazón Y te queremos mucho Y en serio Nos has dado una mano Muy grande En todos estos años De Mar de Fondo Diego Aunque vos Por ahí no te das cuenta Pero nos ayudaste mucho En serio Cuando venías A saludarnos A visitarnos Nos ayudaste muchísimo Yo Yo lo único que Que digo es que Te lo dije siempre Alejandro Siempre que hagas un programa Y yo digo BP Siempre que hagas un programa Dándole para adelante a la gente Como la gente quiere Como tenés a Martín Como tenés Como tenés a Andy Yo voy a estar siempre Yo no voy a estar para Para el bajón Yo no voy a estar Para la gilada Para la gilada Que estén los políticos Que estén los otros Los otros tipos Yo voy a estar Para darle para adelante A los argentinos Porque creo que los argentinos Nos merecemos tener Un país mejor Nada más Felicidades para todos Y un beso grande Para todo lo que hace Mar de Fondo Chau querido Chau querido Vos me dijiste Una vez de hacer radio No solo Tengo un trabajo Que me gusta mucho Que hoy estamos festejando Sino también el tema De conocida a mi mujer Gracias a vos Alejandro Así que En la radio Sí A Maite Aunque Palacios no me dé el crédito No, no, no Si le voy a querer Te le quedaba grande la camiseta Pero no me quedaba Y nos prometieron Porque Andy Lo veníamos invitando Venite, venite Hace como 5 años Que venían llamándome Te juro que habla Demuestra una Elba aire nada más Antes de que termine el ciclo Voy a ir Pero voy a muy pocos lugares Vos sabés Yo y le dije a Calle Bueno, último programa No me quedé otra La verdad es una gran demostración De amistad Y nos pone muy bien Muy bien Y vos es un tipo muy talentoso Segui Muy talentoso Yo te admiro de verdad Te admiro muchísimo En serio Hoy en día Tenemos que volver a laburar juntos Todos juntos No te lo quiero robar Sí, ya no es para otra calleta No, 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 no es para otra calleta Y felicitaciones por el programa también Andy Hoy ganamos el premio Clarín Estamos contentos Sí, un perro Gracias Evita Gracias Andy Alex, un gusto Sabés, yo crack Me encanta el clima La verdad Diego saliendo Esto, no Tú ves a Palermo Y bueno Está Ever que ya Tenés la respuesta ya De ese doblo Que estamos esperando Qué animalera No, estoy Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Y paso a toda mi ¿Viste cómo se dice? Paso a toda mi vida Frente a mis ojos ¿Qué imágenes se te pasan? Y se me pasa Con 18 horas de umatic también Haciendo, sí Haciendo un taco hacia atrás Un programa en el 2002 En que estábamos próximos a hacer el partido Despedida de Ever Y tiré una pelota de papel Y sin mirar hacia atrás La tiré y le enganché de taco en el aire ¿Una pelota de papel? Un bollo de papel Un bollo de papel Pero en una habitación común No, acá al aire, en vivo Pero La magia Pero toda tu carrera futbolística Se te pasa al aire No, mi carrera artística Que es en este caso Porque yo lo que descubrí acá Con todos los tipos que No, con todos los tipos que me pararon Todo el tiempo en la calle Y te dicen ¿En qué vas a invertir, eh? Hijo de puta No nos dejas dormir Te dicen la gente Así que creo que es el momento De reconocer Obviamente la gente del canal Y también a la gente que Todos los días me dice eso en la calle Hijo de puta No nos dejas dormir Que suena un poco agresivo Pero yo sé leer Entre líneas Subyace allí ¿Qué te quieren decir? A ver, yo te lo repito Hijo de puta No me dejas dormir Me gusta ¿Qué significa? Este gorro está Composible sin positiva Yo estoy tratando de emocionarme Vamos a dar el corte Más momentos de corresponder Acámos con Eber y con Martín Sitte Y Sebi y Andy Dame un aplauso Los dos que nos van a visitar Y bueno, me acuerdo Que yo tenía un bolso Grande así Que ahí adentro tenía Relojes Billeteras Cédulas Cadenas Cadenas Como estas Cartas Todos los objetos De mis amigos Que habían muerto Ahí estaban Los 29 Que murieron Y me acuerdo Cuando voy a hacerla así Me dice No, no, no Me dice Un militar Entonces me dijo que no Y yo agarré Me senté arriba del Del bolso Y digo Yo no salgo Me quedo acá Dale, dale Y se querían ir No, yo no me movía Entonces Fito Strauch Me dice Dámelo a mí Digo, te lo doy a ti Agarró el bolso Y se arrimó el patín Y me trepé arriba Del patín del helicóptero Y subimos Y ahí sentí que nos íbamos Los 45 En ese bolso Como esta piedra ¿Este el último que subió? El último El último que subió en el avión Sí Yo vine con un amigo No sé si Ortega Yo estoy creando Me late el corazón Creo que se lleva mal ¡Este el último que subió en el avión! ¡Kib Northwest, Nelson! ¡Kib Northwest, Y кудаstone que subió en el avión? ¡X kelly de la venera porardı! ¡Y media y la puta que te parió! ¡Si la media y la puta que te parió! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! El narco de bunda La bruta de nemaño El narco de bunda Luna de nieve Luna de nieve Pará, pará, pará Preguntame cual de los dos Los dos Los dos Este tema que viene ahora Quiero decírselos de verdad A todos los que alguna vez fuimos Putaneros, ¡es nuestro himno! Pero vos realmente lo notaste molesto A Julio Grondona con la ausencia de Peckermans Yo debo decir las cosas como son José no vino, no tendría ganas Pero ya vamos a hablar Vamos a hablar porque no se puede producir eso No se puede Vos si te tenés que operar, te operas una semana después Estudio Fútbol De lunes a viernes a las 13 En Days Sports Estamos viendo Mar de Fondo En este caso la pantalla del libro El ranking lírico Para ver Jogo Bonito del Mejor ¡A mal a pegarme de punta! Y después le mete el tubo Al jugador de ciclón Una preciosura, pisada, pisada doble Se baja la patadota Y después te toma Estamos luchando Contra un equipo que vale 100 millones de dólares Contra un equipo Este, de grandes jugadores Con una institución por detrás enorme Y contra eso Ya es un orgullo estar luchando Después El destino dirá Ni el plantel Ni el cuerpo técnico Fracasaron Para nada Han sido exitosos Por más que no se hagan campeones Pero Pero Es doloroso igual Libero De lunes a jueves A las 19.30 Y los viernes A las 19 En Texas Sports Pero vos realmente lo notaste molesto A Julio Grondona Con la ausencia de Peckermans Yo debo decir las cosas como son José no vino No tendría ganas Pero Ya vamos a hablar Vamos a hablar porque No se puede producir eso No se puede Vos si te tenés que operar Te operas una semana después Pues Estudio Fútbol De lunes a viernes a las 13 En Texas Sports On So if the beat smash Your eardrum You heard well Then the two tech Equalized The curse well Beat straight off the box Rhyme unorthodox From the album With a drink splash Straight off the rocks Unorthodox 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 El Faro Primera edición los viernes a las 16 Segunda edición los domingos al término de paso a paso MTAX Sports Está tan bella, mi reina Está tan linda La veo muy bien Callad, habrá tarasca para todos Habrá tarasca para todos Habrá mujeres para todos Pero hay alfajores, gordi, está todo bien Vamos a venir con nosotros igual Está todo bien, algo vamos a conseguir Hay iglesias, hay lugares donde no se puede hacer el amor No hay sexo, no hay nada Y a vos eso te encanta Hasta que fuimos a Mar de Plata ¿Cómo va a haber iglesias si todavía no llegamos, Cristóbal? La infidelidad empieza en una pareja Cuando vos empezás a hacer el amor callado Y pensando en otra cosa A ella le metiste los primeros cuernos Está Y si la mujer que está con vos También se empieza a callar Y piensa en otras cosas sin comentarlas Te empieza a meter los cuernos Hoy le digo hablar hija de puta, hablar Si no, que sea el suplemento de los vecinos Cuantino está pensando, chiste Me habló Si no, mojó el suplemento de los domingos Que pesado y le dan la costilla Así como habla Ahí está ¡PARMENIÓN! 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 es una de años que de éxito de boca boludo que de cosas pasan por delante ahora casi están en la fiesta de boca entiendo en el último bloque salen y te mostramos toda la intimidad del festejo de boca después del título acá lo tenemos a pablito ledema medrán y guillermo marello parece viste cuando vas a bailar los tres tímidos que no se animan a sacar bailar una mina nada que hacen a un costado mano en los bolsillos porque no te dejan salir dice no ya me estoy volviendo para para rafael así que termina todo esto y me voy para mi casa esperando que termine entonces guillermo me parece que necesita entrar a copetear un toque y ahí arranca es como que va mirando va viendo qué onda puede ser lo vi locos a vos a vos a palermo y un par más arriba del travesaño excitado ferviente mirando a la tribuna cantando muy bueno ellos están más acostumbrados no te habías subido alguna vez un travesaño no tiene doble sentido no está bien es igual lo tome como la pregunta que hiciste a veces que me subí fue el otro día con olimpo así que dos veces para adentro ahora no así ahora disfrutar un poco a tomar algo con la gente festejar y después bueno vacaciones que no va a venir muy bien que recordamos que las vacaciones del pocho son con los amigas te trajo aquí te trajo aquí lomo no te vi descontrolado sacado muy emocionado arriba del travesaño festejando a morir de cara a la hinchada tuve que ir al doping y no pude festejar hoy al pocho y suba al catadí a ascago estaban todos como locos descontrolados pero vos que estás acostumbrado creo que hacer más descontrolado igual y hay que alguno tiene que manejar la batuta y quiero saber el penal para quien era para vos o para el pato como fue eso parte del coco lo sabían era para él antemano que sí pero lo demás no lo sabía entonces cuando patea el cielo el último penal que al 11 y lo decidió patear le dijo te pidió por favor no me tiro la chapa encima del técnico botón no sabía que el negro quería hacer el penal como para porque el cumpleaños de la mamá y quería patear el penal para dedicárselo a él y el campeonato así que bueno o sea si él decía hoy cumple mi vieja oreja a patear a él no tenía ninguna duda como yo lo petejé con mi viejo después cuando terminó terminé de patear el penal para él a lo mejor era algo importante y cárcelo a su vieja en dos días cumple mi vieja le mandas un beso para un beso también cómo se llama nora o nora feliz cumple y felices fiestas a esto llegaron estas bestias tan tan acostumbrado que ya utilizan las finales para cuestiones sociales o sea alegre y barra se lo cree de cala vieja el pato se lo creen la verdad para la típica pregunta ever si alguna vez me pasó a mí en un partido jugando para ferro que yo voy a hacer un lateral pero carril oeste de acá yo voy a hacer un lateral yo era asignado para la terapia de stones en la red de este costado y el 8 me mide me me dice así vení yo voy qué pasa dice mirado quién era el 8 el 8 era la complique el último último entonces me dice mira yo no te quiero decir esto pero tomó la comunión me dice un primo mío el hijo de un primo segundo mío marcelito marcelito es un muchachito bueno 10 años bueno me dejaría hacer este lateral pero que un lateral está volando de patear un penal definitorio para una copa a boca o te pidió agonil un lateral y yo le dije agonil tuyo código es cuando el código le pasó al pato con ibarra y como el caso un lateral de qué manera lo manifestar viste el pato hizo el gol y fue a dedicarse al papá claro y el lateral como es y bueno lo que pasa si vos haces el lateral y te vas de la cancha dedicarle a alguien está dejando el equipo en la mayoría numérica entonces o le dedico buscas a alguien dentro de la cancha para dedicarle a un compañero que no tenga nada que ver a un contrario al árbitro al juez del INE el segundo caso es el juez del INE que está allá dentro de la cancha qué varo qué momento si son cosas que ustedes no comprendan porque entre futbolistas tenemos otro código cuántos titulos ganaste un poca? 8 8 títulos ganó el pato 12 no? 14 a 14 13 más 1 de central porque yo le dije piedra 13 14 títulos? 14 títulos de verdad vos cuantos? nacional? si nacional? ah te apuro nacional nacional no 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 a nivel nacional cuantos títulos tenes a nivel nacional a ver dale te apuro cuantos tenes? dividilos entre nacionales ya eh nacional lo tengo internacional cuantos tenes? internacional no no tampoco tengo es como el señor ese que tiene un negocio y una asparretería y a la mañana cómo te va en el negocio? y dice a la mañana no entra nadie no vendo un clavo y a la tarde afloja un poco nos vivas parecido otro tipo que fue importante en tu carrera fue el profe Córdoba porque hoy justo lo nombraste y quedo ahí nomás fue el que te bancó el que te bancó y fue el que en el 96 cuando agarré de técnico y ahí en más me puso y empecé la seguilla de los goles y tú no paraste más que me... Grigol Grigol? 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 Timoteo o Mario? si pero muy joven en tercera con 26 años bueno el Beto Marcico también no Grigol 26 yo tenía 32 lo puedo hacer pasar a una compañera que también estuvo tanto tiempo con nosotros para allá que se quedan buscando el final está Ceci Ruffa alguien que desde el primer momento estuvo ganado a la Ceci te quiero ganar a las amigas a las amigas Timoteo a la Ceci ¿qué haces Cecili? te esperamos con los brazos abiertos con Calle que dijo epa Calle, te la mete mano eh, ¿qué pasó? hola Ruffeitor hola Ruffeitor ¿cómo andas? manda Ruffeitor sentate acá lo nuestro Ruffeitor esos dedos esos dedos que manejan todos los dedos eh si hoy están tapados tío que están tras pisos tienen unos dedos que puede tomar cualquier cosa del piso si una capacidad extraña como los X-Men de la Marvel viste que tienen que hacer pueden tomar cualquier cosa del piso y vos también tus dedos yo no tengo miedo porque alguien lo que se mete una zanahoria en el... bueno a ver que zarpado estás hoy vamos al corte y nos despedimos eh terminamos el programa ¿les parece? último bloque nos queda vamos dale, último bloque momento de amar de fondo y nos vamos a volver ¿qué hora te dormís hoy por qué? y ahí si no, hoy no sé ¿qué sé yo? ¿largo? te imaginas que un par de negras van a caer etiquetas negras y después tipo 5 o 6 de la mañana el primero de la noche yo tengo por costumbre el primero este es en la mano para control de calidad el segundo media horita después media horita ¿con ayuda? no, papá, estándar estándar, estándar quiero decir que me hacés entrar mucho y a muchos hinchas de boca nos molestaba mucho cuando nos buscabas porque por ahí Hernán hablaba hablaba mucho pero tenías la palabra justa para decirnos algo cosas que me sacaban te lo tengo que decir después ¿las pensabas o salían ahí? bueno, pero yo pienso que son estilos diferentes y formas de pensar si vos ves este estudio y escritura por todos lados y si yo tendría que organizar organizaría algo con mucho más lujo con más con más delicado con más cosas diferentes porque son estilos diferentes lo que es lo de River que es lo que son lo de Oak con este estudio pintado tenemos ahí Martín Fierro te va a dar primero el presidente de asociaciones de fútbol más grosso que conociste el único Julio Rondón las piernas que más te gustaron las mejores piernas que más te calentaron Julio Rondón ¿a quién te quedaste con ganas de partir? de entrarle Estela Maris Lanzani ¿cómo estás Diego? ¿te bien? bien, bien, bien la verdad que bien contento de poder hablar con vos y ver la noche del 4 que me pone muy bien yo quiero que sigas digo, quiero que sigas con la noche del 10 así yo me garantizo poder seguir con la noche del 4 sé que creo que es una radiografía malar cuando salga de acá partido para cualquiera se rompió la boca, se rompió la boca en serio boludo no, 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 vámonos sí, 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 se rompió, se rompió se lastimó la boca te lastimaste, vamos a traer hielo un poquito vamos a traer hielo y nos vamos queda otra pero vos realmente lo notaste molesto a Julio Grondona con la ausencia de Peckermans yo debo decir las cosas como son José no vino, no tendría ganas pero ya vamos a hablar vamos a hablar porque no se puede producir eso no se puede vos si te tenés que operar te operas una semana después Estudio Fútbol de lunes a viernes a las 13 en Days Sports ¿es cierto que ibas al entrenamiento con la bicicleta de tu tía? no, no, iba con la bicicleta de mi tía porque por ahí era más linda, era una aurorita ¿qué pasa con él? ¿qué haces? me echa, firmó uno un cosa, ¿cómo es? autógrafo autógrafo regalame las zapatillas no regalame las trenzas no perdón, ¿los vayan a ver a los chicos a Vía Blanca? sí, ya me estoy yendo para allá préstenme para el boli no me prestás ya la aurorita y me vengo en la aurorita estilo K de lunes a viernes a las 18 en Days Sports me acabo de enterar que hay hinchas dentro hay hinchas dentro de la disciplina o sea, las hinchadas exceden al fútbol vamos a hablar de las hinchadas de las maratones que se larga, Chimba le faltan 42 kilómetros pero ellos dale, Beto, dale, dale que va bien dale, que faltan cosas te están cargando a los pobres hijos yo cuando éramos chicos nosotros te hemos confirmado una hinchada cuando nos ponemos a las figuritas cuando jugábamos a las bolitas ah, tenés razón, claro porque eras el típico hinchabolita quiero verte otra vez de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Days Apart Todavía son menores de edad sin embargo jugando al fútbol ya son grandes Torneo Sub-18 de La Plata este martes a las 20.30 los juveniles de River se enfrentan a Vélez y al término de mar de fondo Racine va con libertad Torneo Sub-18 de La Plata las futuras estrellas del fútbol mirá a las antes en Days Sports ¿Soy más cotero o...? Soy más cotero Mascotero que menos cotero Mascotero que menos cotero Mascotero que Chacau Mascotero que Chacau ¿Y qué tipo de mascota se ve en la casa de un Darín? ¿Vos tenés una casolina con un subpatio? Tengo un hamster ¿Un hamster? ¿Un hamster? ¿Un hamster de Godoy que tenés en tu casa? ¿Un hamster de Godoy? Sí, tú de hamster ¿Lo tengo a Godoy? ¿Lo tenés a Godoy con una jocca? ¿Y este...? ¿Perro nunca? Sí, sí, he tenido perro, sí pero es un carro, pero ¿Un carro? Mantenerlo, mantenerlo pero es un carro y además después no... No le dimos en la parrilla No le dimos en la parrilla Otra de Carlos es que... que me dice Diego, traete cinco jugadores que vamos a hablar del partido de mañana Por ejemplo, Carlos decía vos, gringo, tenés que jugar por acá vos, Diego, tirate por donde quieras pero fíjate que a la izquierda... Yo... yo lo miro al... ¿Ayúste o...? ¿Qué hacemos? Porque es feo de que le... Claro, es feo, viste, despertarlo Entonces... ¿Era 15 minutos? Entonces empecé... ¿Viste? Te juro por Dios... Y luego... ¿Qué? Diego, vos por izquierda... ¡Ah, señor! ¡Siguió! ¡Siguió el hilo de la convocación! Yo le hice una... Lo antes muy feo... Ahora... Y veníamos juntitos ahí en el Grand Prix Entonces digo... ¿Qué vamos? Y entonces agarra y le dice... Me dice... ¿Qué vas a hacer? Y yo le digo... Yo me voy a... Argentina porque no hay más ¿Y cuándo te vas? Ya me estoy yendo Cierra, te vas y... Ahora... A la mañana... ¿Vos qué vas a hacer? Lo tengo decidido... Entonces agarro... Salgo con las valijas... Y digo... Bueno, chau... Suerte en el próximo torneo... Le digo... Y me voy... Y me meto en el hotel de al lado... Me encanuté dos días... Y entonces ella me dice... Me da con la habitación del señor Durantes... Y me dice... No, ya se fue... Y entonces llamo al torneo y digo... Hola... ¿Se anotó Durantes? No... Quiero un white card... Por favor... De regalo... O sea... Está todo bien con mi mamá... De verdad... Decime... Pero como si yo te hubiera tirado... Te hubiera sacado de la pista... Este... Un Fantino... Andate la puta que te parió... No, bueno... Fue un toque... Lo saqué de la pista... Y... Fue así... No sé por qué se calienta viejo... Los tiempos cambian... Las cosas van cambiando... Y uno que viene con muchas ganas... Y la verdad que me fue realmente bien... No entiendo por qué se calienta... Eh... Flaco... ¿Qué pasó cuando llegaron a la curva con Fantino? Fantino... Que se va de la reputísima madre que lo paga... Muy bien... Está Martincito Álvarez... Otro grande... También de Mar de Ponte... Este año... Bueno... A ver... Es el único bloque... Vamos a hacerlo cortito... Primero con Martín... Agradeciéndole a Martín... Que no solamente ha venido esta noche... Martín Palermo... Ha venido cada vez que lo llamamos... Y este... Le hemos pedido a Loco... Venís... Echará un rato... Siempre... De la primera época de Boca... De la primera época de Estudiantes... Cuando estaba en España... Así que... La última vez que le entregamos por lo menos acá... Regalos a Martín... 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 Regalos del presente... De la última colección de Mistral... Regalos de Padel Watch... Y anteojos de la última colección de Avia... Que son realmente buenísimos... Le damos un aplauso... ¡Gracias Martín! En serio... Gracias por haber venido Martincito... De este programa tan especial... Para mí es un honor... Ser el último... Invitado... Desde... Del ciclo de ustedes... Y... Y creo que cualquier... Personaje del deporte... Cualquiera que ha pasado por acá... Lo ha disfrutado... Es un programa que... Que uno lo disfruta... Abiertamente... Y bueno... La verdad que... Que fue un éxito... Todo lo que han hecho... Y... Y hoy estar acá... Para mí el último día... Agradecérselo... A vos Martincito... De verdad... De cuar... Martín... Bueno... ¿Me darás un poquito? Sí querido... Cómo no... Vamos a ver algo... Sí... Una cosita me dicen... Vos tenés que decir esto... La verdad no tengo ni idea... Siempre... Acá... Nos vamos enterando... Siempre al aire... Sí... Pero me dijeron... Que Fantino... Mire el monitor... Puede mirar a la derecha... Puede mirar a la izquierda... Que mire esto... Y se calle la boca... A ver... A ver... No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Coco. Yo me estoy olvidando de gente que queda muy mal pero ni siquiera me los traje anotado porque traer anotado es síntoma de que terminás y la verdad esto no termina o sea termina un programa termina el año y algo vamos a hacer esto es lo que quería decir yo este talento que tengo a mi lado que para mí es un tipo que ya no vota como lo que es sino vota como verlo dueña tipo que a mí de verdad les digo me ha , ayudado, me ha cambiado la vida este monstruo yo no puedo decir nada simplemente decir que para mí después de Olmedo es él pero en serio de verdad me gustaría también que digas unas palabras siempre llegando al fin de año. Tolibio, querido, yo creo que se abrirán nuevos caminos empezaremos a transitar nuevos caminos nos seguiremos seguramente viendo nos seguiremos seguramente encontrando para mí esta ha sido una época de en la que ha cambiado mi vida. Que pudiste comprarte ahora? Y yo el termotanque dejé de. Tienes que irte haciendo dole como sea. El termotanque ya no compro más repuestos reparados para el auto, compro el 2 y lo tengo bien. Le pude comprar mocinética nueva y le pude comprar la corredera del 2 que que la había descabezado este truque de darle como yo lo dejo afuera el auto del sol me lo resecó y nada pero bueno han sido realmente años muy jugosos muy divertidos y que a mí al menos a mí me han cambiado la vida. Así que el agradecimiento al canal y no sé realmente dónde será mi futuro pero sí sé que en un montón de hogares en un montón de lugares y que es la gente que por ahí estaría bueno pues ya nombraste a nuestros compañeros. Me gustaría nombrar específicamente a la gente que nos ha acompañado a la noche desde la desde la cama la mayoría en este horario tan bueno para ver la tele que es la medianoche y a todas aquellas esposas y aquellos padres que muchas veces se han despertado por las risotadas incongruentes e irracionales de los que seguían este programa. A todos ellos dedicado a este fin de año desde aquí de Mar del Fondo. En serio nos estamos yendo si es muy tarde Marcelito a vos también desde el primer momento estuviste con nosotros crack. Si, ¿sabes que lograste? Que si te vas está todo bien, si te quedas está todo bien. Que no es fácil lograr que esté todo bien. No, pero yo me voy a quedar. No, no, no. Lo hablé con mi socio amigo y tipo que me cambió mi vida que es Ricky Cohen. El tipo me dijo no te vas a decir no Ricky claro que no nos vamos a sacar a vivir acá tenemos una parte voto acá San Juan es el 32 figura en mi documento. No, pero está bien, no, sí. Lo más lindo es que a todos nos pasaron un montón de cosas en la vida personal haciendo Mar del Fondo. Desde casarnos, separarnos, bajarnos, que nos echen, que hemos echado. Siempre hemos tenido algo y es verdad y a las 12 menos 5 nos cambiaba todo y la pasamos muy pero muy bien. Y bueno, sí, esto es un canal pero sos vos. Acá también hay un madre infantino que está registrado y que sin duda es un mérito tuyo de haberte rodeado y un montón de cosas, por eso está todo bien, sea lo que fuere. Ceci, vos también desde el primer momento fuiste querida, de verdad. Hace mucho tiempo. En realidad lo que a mí me pasó con Mar del Fondo más que nada es que me abrió un mundo nuevo. Estás borrando fortunas con Gizmo ahora todo. Está claro que esta llora es la que arrancaste. Pero claro, producción y me dejaron hacer notas así que muchas gracias. No, Ceci, vos también estabas laburando acá y te choreamos ahí y te cambiamos la vida al pedo, viste. Yo vine a churir acá. Y vos Calle, para mí sos un talento, en serio. Vos viniste en un momento donde Mar del Fondo ya estaba buscando un año muy difícil, porque son 7 años, es muy difícil hacer 7 años en la tele. En serio, sos un talento enorme, enorme. Y sos un buen tipo, por sobre todas las cosas. Más que talento. No, no, no. ¿Ves? Eso significa sos un talento. 60-40, yo quería que un 60 es buen tipo y un 40 talento. 38, sos un tipo más baita. En serio Calle, eh. No, agradecerte a vos, a MP, a Ever, a todos, a la producción, a Vico, a Nico, a La Mona, a Nacho, al canal. Yo estuve simplemente un año, pero me alcanzó y me sobró para darme cuenta que creo debe ser el programa donde se labura más cómodo y donde más se divierten los protagonistas de la historia de la televisión argentina. Yo me di cuenta y no puedo creer, aún hoy, después de haber estado un año, cómo se cagan de risa haciendo el programa y cómo se divierten y cómo las cámaras de televisión no están para ustedes y eso me parece brillante y los felicito. Sí, nos reímos mucho y nos pasamos muy bien. Bueno, quiero decir lo último. Sí, querido. Maradona vino acá a decir, me voy a internar para estar mejor, para operarme. Varios vinieron a anunciar un pase, que si faltaba algo que en el último programa era que un tipo que se casó a la mañana, venga a la noche del programa, era lo que faltaba. Y yo mañana, yo mañana me hago un hemograma, quiero hacer algo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Está todo fundamental también, eh, que no lo quiero dejar de lado. La onda de todos los técnicos y de todos los cámaras y toda la parte artística que están por afuera, o sea, que tienen que ver con los sonidistas, con los directores, han pasado muchos. Los de allá, los de Taze Sport, que no saben cómo labura esa gente, laburan muy bien, son artesanos y son geniales. Y acá también en Estudio Mayor, nos estuvimos viviendo un año acá y la verdad desde Augusto en la puerta, pasando por todo, por Vanecita, por Meli, eh, que están afuera también, este, maquillando, vestuario, todos, de corazón. Yo simplemente les digo en serio, yo no me despido un carajo porque no me voy de acá y si Dios quiere, mañana, Ricky, a las seis de la tarde estamos anunciando que seguimos, eh, en Taze Sport, porque eso se trata, seguir disfrutándolo acá, este, así que nada, les mando un beso a todos, pasenla bien, seguimos con Mar de Fondo, con repeticiones de los mejores programas y gracias de corazón por dejarme estar diez años en este lugar, que de verdad es un poco mi casa. En serio, gracias a todos, Julio, a toda la banda, a todos los chicos por ahí atrás, a vos, Juan, este, a todos, a todos, de verdad, a todos, a todos, no tengo nada para decir, simplemente que ojalá me pueda seguir quedando acá, porque soy muy feliz, y a ustedes también, y la verdad, quedémonos con esto, nos hemos cagado de risa durante siete años, y eso no nos lo quita nadie. Chau y hasta siempre. Chau y hasta siempre.